La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el registro del Frente Amplio por México, integrado, lo sabe usted, por PAMPRI PRD. Sin embargo, este frente no deberá ser utilizado con fines electorales. Aún falta el aval del Consejo General del Instituto Electoral para completar el registro. El nombre del Frente Amplio por México estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, con la posibilidad de ser renovado por tres años. Con uno, Rubén Rojas informa. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral avaló el registro del Frente Amplio por México. La vigencia que se está proponiendo para este frente, que en principio sería hasta el 31 de diciembre de este año, pero con la posibilidad de que se prorrogue hasta tres años. Es un frente que nace en un contexto en el que evidentemente estamos hoy viendo a nivel nacional respecto de personas que públicamente han manifestado su interés por participar en candidaturas a la elección presidencial. Los consejeros analizaron la solicitud de registro que presentaron los dirigentes nacionales del PAN, PI y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, el pasado 9 de julio. Aprobaron que el Frente utilice las prerrogativas de acceso a los tiempos de radio y televisión de los institutos políticos, pero fijaron límites. Para el uso de la prerrogativa de radio y televisión y aclaran, y se aclara, esto debo ser claro, que no debe de tener como finalidad la promoción electoral u obtención del voto por parte de la candidatura ciudadana cuando se haga uso de estos espacios de radio y televisión. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE verificará que los tiempos de radio y televisión utilizados por el Frente no violen la normativa electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias, en caso de que se paute en spots de radio y televisión con contenido del Frente, haga una revisión respecto a cada caso si no está teniendo una finalidad electoral y si existe la presunción de que sí, que estos puedan detenerse. ¿Cómo no? Rubén Rojas. El Tribunal Electoral, por cierto, perfila suspender las giras de las corcholatas de Morena. Podría también invalidar el proceso del Frente Amplio por México, me refiero a sus aspirantes. Permítame un contacto vía telefónica con Rubén Rojas de vuelta. Él tiene más información. Rubén, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Pepe. Te saludo con mucho gusto, pues la magistrada electoral Yanino Talora Malasis propondrá en sesión privada de la Sala Superior del Tribunal Electoral suspender totalmente el proceso de selección de la persona encargada de coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, bajo el argumento que a la letra dice para salvaguardar los principios y normas que garantizan la equidad de las contiendas electorales. Es jurídicamente válido que esta Sala Superior ordene de inmediato el cese de toda actividad, acto o promoción del proceso interno de Morena, tanto por parte del partido político, de su militancia, simpatizantes y de toda persona que en él se encuentre participando. Al hacer público su proyecto de resolución sobre un recurso de revisión interpuesto en contra de la negativa de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de establecer medidas cautelares en contra del proceso interno de Morena, Yanino Talora consideró que este mecanismo de selección se trata de una estrategia para defraudar la ley a través de la realización de campañas disfrazadas. El documento indica que de manera sistemática, reiterada y continua, los actores en la contienda conocidos como corcholatas han sido omisos en ajustar su actuar a las normas y previsiones que buscan garantizar la equidad del proceso electoral federal 2023-2024. Pepe, esto es en el caso del proceso interno de Morena, que también involucra al Partido Verde Ecologista de México y al Partido del Trabajo. Por otra parte, en otro proyecto de resolución relacionado con un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, la magistrada también plantea declarar inválida la convocatoria para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México y ordena que suspendan todos y cada uno de los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda en cualquiera de sus modalidades asociados al proceso de selección del responsable para la construcción del Frente Amplio por México y cualquier proceso de similar naturaleza. De esta manera, también plantea frenar las actividades de la alianza entre el PAN, PRI y PRD encaminadas a obtener el apoyo ciudadano. Yanino Talora señala que con las fases previstas en la convocatoria del Frente Amplio por México, los partidos exceden sus derechos de autoorganización y autodeterminación y con ello vulneran el principio de equidad porque pretenden una ventaja indebida en tanto se invita expresamente a la ciudadanía a participar dentro del proceso de selección. Ambos proyectos serán sometidos a la consideración del Pleno de la Sala Superior en sesión privada. En fecha por definir, se preveía originalmente que los asuntos fueran discutidos durante la sesión programada para este miércoles 19 de julio. Sin embargo, hace unos minutos el propio Tribunal Electoral informó que esto se realizará en una sesión privada donde estarán presentes los siete magistrados. Pepe, la información. Es decir, Rubén, todavía no hay certeza de la sesión programada para el día de mañana tal y como se había anunciado previamente. Pepe, la sesión del día de mañana, la sesión pública está programada, sin embargo, se informó que estos dos asuntos en particular no serán abordados durante el desarrollo de esta sesión. Estos se abordarán finalmente en una sesión de carácter privado y se conocerán los resolutivos una vez que se tomen las decisiones, Pepe. De lo cual estaremos pendientes, por supuesto. Muchas gracias, Rubén. Claro que sí, Pepe. Muy buenas noches.